Otra institución educativa que viene desde la ciudad de Montería, Normal Superior, haciendo también su puesta en escena, vemos con un vestuario de color naranja fluorescente que vemos en este momento en nuestras pantallas en el canal de los cordobeses CHD y aquí vemos también parte de su presentación en este desfile de Aguadoras, la puesta en escena de este grupo que viene desde la ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba, y aquí está su coreografía. Saludos a todos, bien, bien. El saludo de nuestro amigo José Garavito, director de Cabletelco Televisión. Ahí lo vemos haciendo el acompañamiento en ese grupo musical que acabamos de ver, haciendo la presentación también en este momento y disfrutándose los eventos más representativos como este desfile de Aguadoras en el Festival Nacional e Internacional del Porro. El saludo muy cordial para todo el personal técnico, administrativo, todos los funcionarios de la empresa Cabletelco Televisión, no solamente en Montería, la sede de Costa de Oro, sino también la sede de Buenavista, a la sede del municipio de Cereté, a la sede del municipio de Tierra Alta Córdoba, también en el municipio de Lorica, igualmente en el departamento del Atlántico, también en el departamento de Antioquia, las diferentes sedes de Cabletelco Televisión en todo el país. Y nosotros en el canal CHD, haciendo también la presencia, el cubrimiento, y estando aquí participando con nuestro cubrimiento especial y periodístico de la versión número 42 del Festival Nacional e Internacional del Porro.